Hola que tal, hoy vamos a ver como podemos descargar una versión de prueba de los productos adobe. Estamos en su página web adobe.com Vamos a ir a descargar el producto, el Creative Cloud. Seleccionamos versiones de prueba. Tenemos que seleccionar Photoshop para probar. Podemos iniciar sesión o comenzar y tenemos que crearnos un perfil de adobe. Probamos gratis, probar gratis para crear el perfil. Rellenamos nuestros datos y crear. Tenemos que entrar, iniciar sesión, la cuenta de email que hayamos puesto. Iniciar sesión. Vamos al centro de descargas, para poder descargar la aplicación de Creative Cloud. Con la que después descargaremos los productos de adobe. Hemos iniciada sesión. Vamos a Creative Cloud. Lo descargamos. Muy sencillo todo. Se descarga la aplicación. Una vez descargada. Vamos, instalamos. Una vez descargada. Vamos, instalamos. Creative Cloud. Simplemente hay que instalar Creative Cloud. Y después descargaremos todos los productos que queramos probar de adobe. Es una versión de prueba de 30 días. Lo tenemos instalada. Ahora, lo tenemos instalado. Abrimos Creative Cloud. Viva sesión. Un celular de Apple. Perdón. La tabla. Vamos a aplicaciones y seleccionamos lo que queremos probar, esta es la versión de prueba para todos los productos de adobe, cualquiera que nos interese, en este caso vamos a descargar Photoshop, esperar un rato la descarga y ya se ha instalado, descarga e instala a la vez, una vez terminado ya tenemos unas aplicaciones en Photoshop, lo abrimos, una versión de prueba, nos pide iniciar sesión otra vez para iniciar la aplicación, si queremos comprar la licencia o probar, probamos, y eso es todo, un saludo.